Bueno, vamos a saludar a nuestro segundo invitado, Enrique Petrullo, quien estuvo preso en la cárcel de Ceiza, en momentos donde compartió y vio muchas de las actividades que los genocidas, estos pobres viejitos que apenas se pueden mover y que quisieran estar de la mano de sus esposas. ¿Cómo estás Enrique? Te saludamos de acá en la Radio Rebelde. De Libres Les Queremos y bueno, te vamos a hacer la nota. Así que si querés comentarnos cómo estás y qué podés hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte, un gusto hablar con vos. Siempre agradecido y bueno, un saludo ahí a la gente. No sé si me escuchás bien. Se escucha perfecto, Enrique. Bueno, no, te decía Ángel, esto a vos has sido un perseguido político en los últimos tiempos y has sido víctima de la prisión y de la persecución y esto significó que en Ceiza pudieras tener noción de las visitas de algunos personajes a los presos que están allí purgando condenas por crímenes de esa humanidad. Sería bueno que nos contés un poco cómo ha sido esa experiencia. Exactamente. Bueno, el tema... Yo estuve detenido, me hicieron un paseo, bueno, fue un perseguido político, me hicieron un paseo por todos los penales y allá el 17 de octubre del 2019 recaigo en la unidad 31 de Ceiza, o sea, en un sistema de detención especial donde estábamos, bueno, varios activistas políticos. Contiguo, así de vecinos, los teníamos a todos estos señores del proceso, Astiz, Gugliminetti, Donda, González, Cinto Curtó, qué sé yo, un montón de estos personajes que estaban ahí en el... Si bien no compartíamos ni visita, no compartíamos recreación, no compartíamos nada, pero en el pasillo lo cruzabas a veces. Bueno, terrible, tremendo, cosas que me voy a llevar en la retina, ¿no es cierto? En la memoria me van a quedar cosas... Ver, ver, ver estos tipos, la verdad que es una cosa siniestra, la parte negra de la historia que tuvimos, ¿no? La historia argentina. Enrique, vos lo que sentías, más allá de que, como vos bien decís, no compartían espacios específicos ustedes, pero usted, vos lo que sentís es que en relación a estos presos había como algún grado de privilegio o de ventaja respecto de la otra población carcelaria, de los propios perseguidos políticos, como pueden ser vos, o Ricardo Jaime, que estaba, si tengo entendido, en el mismo pavisión que vos. Exacto, estaba Ricardo, bueno, estuvimos con Nesquiavi, estuvimos con Julio De Vido, bueno, estuvimos con todos. Mirá, sí, tenían privilegios notablemente más que nosotros. Nosotros teníamos... El pabellón nuestro contaba de 12 celdas, un zoom, un baño, con duchas, con tres duchas, dos sinodoros y un patio. Nosotros nos cerraban las rejas y teníamos horario de salida a la biblioteca o teníamos horario de salida a la recreación. En cambio, estos tipos estaban en tres pabellones, los pabellones son el número 7, el 8 y el 9, y ellos tienen la puerta abierta y volan de un pabellón al otro como si nada, cosa que nosotros no podíamos hacer, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, tema visita, bueno, no le podías decir nada, te pedía por favor el director de la unidad, que no tengamos ningún altercado, vos imagínate que, si bien no tengo pelos, pero se me crispaban los pelos realmente. Me imagino, me imagino. Sí, se me crispaban los pelos, realmente ver así manejándose... A ver, verlo a Gulliminete y tomar mate con el guardia, que te cuidaba a vos. Eso, y me parece haberlo escuchado en alguna entrevista que te hicieron, como que incluso había algunos que le hacían la venia o que les respetaban cierta jerarquía militar o cosas así. ¿Esto lo pudiste comprobar? Sí, sí, primero lo escuché yo, no me lo contó nadie. O sea, primero que la jerarquía. Segundo que le decía, el celador le decía jefe a estos tipos. Jefe, claro, le trataba de jefe. Terrible. Era una cosa de loco, qué sé yo, cosas de color. A ver, un día, primero tengo que agradecer notablemente a la Liga de Derechos Humanos que nos apoyó siempre, siempre estuvieron, estuvieron encima nuestro, un apoyo. Porque realmente cuando estás adentro de cuatro paredes, perdés la libertad, creo que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Y la contención de la Liga, ir a vernos, charlar, tomar un mate, eso fue la verdad. Lo quiero agradecer realmente que no tuve todavía la oportunidad de agradecerlo. Angelito, a vos principalmente te lo he dicho, pero haces tensión porque realmente es un trabajo notable que hace la Liga. Obviamente, si me permitís, Enrique, es una de las tantas funciones que hemos asumido desde la solidaridad, desde nuestra fundación, pero es muy lindo escucharlo cada vez que un percibido político, que una víctima del poder lo dice, nos sentimos muy gratificados nosotros también de ser parte de esa solidaridad, que es la de ir a ver a los presos, a acompañarlos. Así que, digamos, los dos estamos como obligados a decirnos estas cosas y no a estirarnos flores. Pero realmente no quería dejar pasar, y ya que me das la oportunidad a decírtelo, porque realmente fue así. Ese mismo al alma, viste, que uno necesita a veces ahí adentro de esas cuatro paredes, lejos de los afectos, lejos de la familia, lejos de un montón de cosas, viene muy bien. Bueno, un día me acuerdo que llega y me pregunta, ¿y estos globos qué son? Dicen, en el salón de visita. El salón de visita me refiero a esa foto que está dando vuelta por todos lados, donde están todos los géneros. Sí, los diputados con los genocidas, claro. ¿Dónde están los genocidas? ¿Dónde está esa chica, como lo dije en una entrevista, con esa chica vestida de naranja, que nació en el 93, que no sabía quién era Astiz? Sí, la diputada Rieta, Lourdes Rieta. No lo quiero ni nombrarla. Así que... Y en ese salón, ¿y estos globos? No, le petejaron el cumpleaños a Astiz. ¿Qué tal? Y a mí me petejaron el cumpleaños a Astiz hace unos días, y estaban los globos colgados todavía. Qué sé yo, por ejemplo, el otro día contaba en una radio colega lo que me sucedió, que fue una cosa notable. El control médico que te hace en ellos es muy exhaustivo, están muy encima. A ellos más todavía, me parece bárbaro, es el derecho a la salud, tiene que existir. Están muy bien atendidos, tienen enfermeros, médicos, enseguida... Aparece algún síntoma y enseguida están ahí. Bueno, y a nosotros nos controlaban también. En un día vamos a control, voy a control, me llevo a un celador, y paso... Si ves, te invito de vuelta a ver la foto esa, en el lado opuesto, es donde pasás. Pero pasás por ese salón, y ves quién está. Hacia la derecha miro, y en una mesa estaban cuatro de estos personajes, con una señora, con una señorita, que me llamó la atención, muy vistosa. Entonces, vuelvo a la celda, termino el control médico, vuelvo a la celda. En el 2019, esto fue... yo caí en el 17 de octubre, gran fecha, 17 de octubre del 2019 a esa, hasta diciembre, porque después comenzó el tema de la pandemia, ¿recordás? Sí, sí, totalmente. Yo en el 20 me fui de domiciliaria, bueno, que ese es otro tema, porque acá en la provincia de Buenos Aires también se cuecen habas como en Comodoro Pi, lo que pasa es que no tiene tanta notoriedad como quizás en Comodoro Pi. Pero acá también los tribunales son nefastos. Entonces, en ese periodo del 2019, esta chica yo no sabía quién era. Cuando comienza a tallar en pantalla, en pantalla televisiva, miro, estábamos comiendo, y le digo, che, le digo, esta es la que viene acá a verlo a Astiz, estaba hablando con Astiz, y era Victoria Villarreal, la que hoy es vicepresidenta. Porque en ese momento, no sé si recordás, fue todo tan meteórico, de diputada a vicepresidenta sin escala, y bueno, me llamó la atención, y estaba con Astiz y con Suárez Mason, y dos más que no recuerdo quién eran, pero no es que lo recuerda, que no los conocías. No, no los conocías, está claro. Claro, claro. Pero a Astiz Mason sí, y a ti sí, viste. Pero en más de una ocasión viste a Victoria Villarreal reunida con los candenados por delitos de lesa humanidad. No, no, yo lo vi una vez, y después sí, me dicen, sí, vino esta chica, vino ayer, vino el otro día, o sea, que no era que iba a hacer un libro, ni que iba a hablar con Videla para hacer la historia, no, ninguna historia, es parte de la cosa, viste. Totalmente, es clarísimo. Otra pregunta que se me ocurre, un personaje que también se ha hecho famoso en estos días, es el cura Javier Olivera Rabazzi, íntimo amigo de Villarreal, quien dicen que es un poco el que fue el gestor del vínculo entre los diputados, y organizó todas estas reuniones últimas allí en esa isa. O sea, ¿tenía alguna incidencia por el penal por aquellos días, o es algo más nuevo? No, mirá, por ejemplo, el tema del cura era algo notable, uno quería, hay católicos querían hablar con el cura, viste, quieren dialogar, quieren tomar misa, y no, el cura era de ellos, no, mirá, propiedad privada del cura, lo tenían escriturado. Sí, sí, tremendo, tremendo. Cura a domicilio. Claro, sí. A domicilio, sí, sí. No, a ver, yo no digo nada, está bien que vaya un evangelista, que vaya un... Yo creo que estos muchachos no los salvan, como dice Brandoni en un chiste, dice, ni una convención de papa los salva, pero con lo que hicieron, pero está bien que vayan, tienen derecho, pero que te cercenen a vos. No, claro, pero esto lo que deja claro son dos cosas que me parece que la nota está poniendo sobre el tapete. Uno son los niveles de privilegio, y esto que señalabas vos, que es realmente impactante, que el personal a sueldo nuestro, digamos, del servicio penicilio le diga jefe a un genocida, represor condenado. No, 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 mirá, yo te puedo ver, yo te, mirá, tengo en mi retina la imagen de Guller Minetti, Guller Minetti, Guller Minetti, tomando mate en la salita del guardia, y el guardia diciéndole jefe, jefe de acá, jefe de allá. No, terrible. Y lo otro tiene que ver con desmentir, desmontar todo este discurso que apareció en el gobierno de la mano de Villaruel, pero también del increíble ministro de Justicia, Mariano Cunha de Olivarona, hablando de irregularidades, o la diputada, bueno, en este país diputado es muy fácil usarlo, la diputada Lemoyne, diciendo que no están dadas las garantías constitucionales, y lo que vos contás es que no solo estaban sobradamente dadas con el tema de la asistencia médica, de la cantidad de espacio, espacio incluso privilegiado, sino realmente con privilegios inaceptables, y esto no tiene que ver con si quieren tomar misa, por mí que tomen misa, que tomen mate, o que tomen lo que les parezca, pero claramente que no tengan privilegios quienes están condenados por delitos realmente contra toda la sociedad, ¿no es cierto? Sí, mirá, otra de las cosas que te comento ahora, yo imagínate que sigo teniendo relación con compañeros que han quedado ahí, imagínate que uno pasó por eso y viene bien un mimo al alma, si bien no podés hacer nada porque están en manos de los jueces, pero vos por lo menos llamás, hablás y te cuentan lo que está sucediendo, por ejemplo, nosotros teníamos computadoras para hacer con Skype el vínculo familiar, vos ya hablabas, dialogabas con tu familia, te veías cara a cara, y no era tan dramática el encierro, si bien es feo, pero no tan dramática. Bueno, le sacaron las computadoras a los comunes, a los genocidas no, los genocidas tienen computadoras, Astiz tiene por ejemplo dos celdas, en una tiene su heladera con sus causas, con sus cosas, y en la otra duerme. Lo de las heladeras es por las causas congeladas, ¿qué tiene? Seguramente, seguramente, cosas, no, las causas, tengo un sinnúmero de cosas que me vienen a la mente, cosas que viven, las vivencias, y a ver, por ejemplo, tema visita hoy, tema visita un preso común, tiene que hacer una audiencia, viene Ángel a verlo, suponete, y va a evaluación, entonces tres meses tardan. Ellos, los de ellos entran en isofacto, hay un compañero que está detenido todavía ahí, y una nena, con el amor del alma, una nena, que es la hijada, le lleva una carta manuscrita a una nena, ¿qué puede hacer una carta? Le leyeron la carta, la semana pasada le leyeron la carta, eso ni la constitución lo permite, no, ni el código penal, es algo, el tema epistolar no se puede tocar, esto le leyeron la carta a la nena, ¿entendés? Es traumático, es traumático todo. Permitime, permíteme, no, yo quería refrendar lo que vos estabas contando, también yo he ido varias veces a visitarlo, a vos, a Ricardo, y puedo testimoniar, ¿no?, de esa galería que llega a ese salón, de visitas donde nosotros habíamos encontrado una oportunidad que estaban revestidas en un papel metalizado, con adornos, un tipo de guirnaldas que cubrían los que eran los faroles que alumbran ese salón, y también hemos estado en alguna oportunidad en esas salitas chiquitas donde a veces nos hacían, hacíamos los encuentros ahí, y escuchábamos de, por arriba, porque esos son todos salones que están todos abiertos los techos, se escuchaba que estaban los genocidas con este cura, ¿no? Entonces, quiero de alguna manera decir que esto que está contando Enrique lo hemos visto, lo hemos presenciado en más de una oportunidad, y me trae un poco a la reflexión, ¿no?, o sea, este tipo de vida que llevan y que llevaban, ¿qué nos pasa hoy día, no?, porque estamos hablando en el Congreso ya, en los pasillos de emitir alguna ley, algo que los saque de esa condición, ¿no?, ¿qué reflexión te trae a vos, Enrique? Bueno, la verdad, la reflexión que me trae es, no pánico, porque miedo no, pero, viste, es de temer, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, que la sociedad, no me voy a poner en político, pero hay que tomar conciencia de lo que está sucediendo, esto es, ellos van paso a paso ganando terreno día a día, y van por eso, van a que estos tipos salgan en libertad, tiraban, a ver, yo lo escucho a Cuño Libarona, del otro día hablar y decir, tienen derecho, como, reprendo lo que decís vos, tienen derecho a estar de la mano, a morir de la mano de la familia, que me digan dónde están los desaparecidos, que me digan dónde están los chicos que desaparecieron, que me digan por qué tiraban la gente de un avión al mar, que me expliquen eso, a ver, que me expliquen. Sí, sí, es clarísimo, y como dice Ángel, es muy importante para nosotros como programa tener esta nota con vos, Enrique, y tu testimonio en este día, día que pasará la historia, también como el día que los diputados, los mismos que en un acto exprés, más allá de que haya sido la potestad de quien era el presidente de la Cámara, en ese momento, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que haciéndose el gerente, suspendió a un diputado por acariciarle los senos, o besarle los senos a su pareja, este acto que uno puede reprobar desde la moralidad o desde el buen gusto, pero que nada ofende a la Constitución, a los derechos humanos, a la memoria histórica, la mayoría de los diputados, 113 diputados, votaron no darle ningún tipo de sanción a estos seis personajes, por decir, por tratar de mantener el lenguaje periodístico que fueron a visitar a los genocidas, pero además, porque si dicen, quieren decir, queremos visitar a los genocidas, pero no, con un discurso realmente de negacionismo, de reivindicación del terrorismo de Estado, si uno lee las barbaridades que dijo este diputado Beltrán Benedict, realmente son contrarias a la Constitución, debe ser sancionado, y hoy varias fuerzas políticas prestaron su voto para que no haya ninguna sanción, por eso la sanción tiene que ser moral, tiene que ser política, tiene que ser cultural del pueblo, y es muy importante que el testimonio directo de un perseguido político que vio estas barbaridades en la cárcel, las pueda señalar, por eso queremos agradecerte muchísimo tu participación en el programa, Enrique. Por favor, estoy a tu disposición, son testimonios duros, pero son reales, es lo que hemos visto, con mucha, con mucha, la balanza inclinada para ellos, con beneficio, me decís, sí, está privado de la libertad, tienen cadena perpetua, sí, bueno, viejo, pero la justicia ha visto y vio lo que hicieron, y está más que demostrado, es algo insalvable. Entonces, te vuelvo a repetir, con una gran diferencia, ellos dicen que no, que las condiciones de detención es todo mentira, las condiciones de detención es, o sea, si bien está privado de la libertad, pero tienen todo, 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 hasta computadoras, te vuelvo a repetir, hoy en la actualidad tienen computadoras, ellos se pueden comunicar, así que bueno, esa es la historia, ¿no es cierto? Enrique Petrulo, expreso político, estuvo, entre otras cárceles, en la Unión 31 de Seiza, y fue testigo visual de los encuentros de la actual vicepresidenta Victoria Villarreal con varios de los genocidas, represores, así condenados, que allí purgan su prisión, que fueron visitados por seis diputados de la libertad de avanza en estos últimos días, y que hoy no se logró su sanción. Te agradecemos muchísimo esta conversación, y seguramente te invitaremos aquí al piso también para seguir hablando de estos temas y de cuestiones políticas, que este es un espacio para la política popular. Muchísimas gracias. Pero con mucho gusto y en lo que pueda ayudar, cuenten conmigo. Un abrazo y un abrazo, Ángel. Gracias, gracias, Enrique. Nos vemos pronto. Y de corazón un saludo grande a la Liga, ¿eh? Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.